Esta niña se convirtió en la bebé más pequeña del mundo en sobrevivir al parto. Pesó 245 gramos al nacer, el equivalente a una manzana grande. Savy llegó al mundo en diciembre por una cesárea de emergencia con 23 semanas y 3 días de gestación. Un embarazo promedio dura 40 y el feto se considera viable entre las 24 y 26 semanas. Le dijeron a mi esposo que tendría una hora con ella y que luego moriría. Pero esa hora se convirtió en dos y esas dos en un día y luego en una semana. Tras cinco meses de cuidados intensivos, fue dada de alta de un hospital estadounidense, pesando 2,26 kilogramos y con una altura de 40 centímetros. Me siento bendecida. Es la bebé más pequeña del mundo, pero es mía. She's mine.